Las colecciones otoño-invierno están en pleno auge, en plena temporada y son para adquirirlas. Cuatro pasadas, dos de fiesta y dos urbanas, integran la propuesta que semana a semana presenta Aruma, en una especie de moda con alma, tal el significado de este término japonés. Las imágenes empiezan a describir un vestido de seda natural largo que simula un estampado de pavo real y la combinación de colores marrones, ocres, dorados y verdes lo ratifican. Microtool con expandex para el bustier de un solo hombro, totalmente recamado en lentejuelitas. Para las noches frescas se impone como prenda de abrigo la torerita simil piel de mangas largas. Para las amantes de los diseños cortos se ofrece este modelo strapless totalmente recamado en canutillos y lentejuelas de color cobre con pequeños detalles de microtool en el escote y el ruedo. Es una exclusividad que lleva el sello de Didamaro. Para una noche de boliche, nada más sexy que este vestido de lycra con expandex en el color más elegante para la noche, el negro. Está totalmente drapeado, es sensualmente atrevido y presenta un solo hombro con detalles. La camperita de simil cuero exhibe recortes y cierres y es una prenda imprescindible por varios motivos. La versatilidad es uno de ellos. A manera de adelanto de la nueva temporada, les mostramos un vestido de lycra elastizado en un estampado que combina celestes, amarillos y corales con detalles de drapeados muy bien ubicados y cuello buche. La básica es de encaje negro con expandex, lleva como abrigo una camperita de gabardina satinada con cierres y acordonados. Dos propuestas, dos locales, en resistencia audaz, en corriente jaruma y una espléndida colección para disfrutar.